y Zen Ghevali de Odense, Ball Club de Dinamarca será 9 de área, es de centro delantero, ¿no? si, si, ya ha jugado, le tocó jugar el otro día y es más, es, yo hubiese puesto a los dos, ¿no? para que se mire Cazri, la hizo Cazri, atención, está, 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 que golazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Túnez! Cazri entró por el medio, hizo un desparramo el 10 y definió un pase a la red, diría Don Ángel Capa el hombre del Montpellier de Francia que ya había tenido una chance en el primer tiempo ahora la pone junto al palo y le da la victoria transitoria a Túnez sobre Francia, 1 a 0 cuando llevamos 13 minutos del segundo tiempo Cazaca número 10 el jugador Cazri para Túnez Túnez 1, Francia 0 y alguien que nació en Francia como Wavis Cazri que nació en Ajacio, en Francia apareció para definir cuando decíamos tendrían que haber jugado los dos justamente me refería a que jugara Cazri conjuntamente con Jevaly que era la gran chance que hoy tenía frente a esta Francia sin embargo apareció ese jugador distinto el número 10 este que decíamos que es de cualquier potrero de la Argentina apareció para definir con esa calidad además la soltó justo para que empiece a entrar junto al palo y Túnez en esa oportunidad histórica que tiene de ganarle por primera vez a Francia si no me equivoco en el historial allí aparece muy pocas veces iba a tener esta chance dolorido en el tobillo con el último esfuerzo el 10 le da la victoria parcial frente a Francia 1 a 0 para dejar la cancha y en su lugar entra el número 9 Jevaly Cazri autor del gol deja la cancha y entra Jevaly el 9 victoria parcial de Túnez y le pregunto al querido Cone Fernández